No se trata de mí, sino de ti Que lo entregaste todo por amor Y me entregaste un nuevo corazón My sister Libra My sister Libra My sister Libra Yo soy el mensaje, viva Cristo en mí Vivo por lo que eres hoy, en el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz Yo soy el mensaje, viva Cristo en mí Vivo por lo que eres hoy, en el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz No estamos de reino, no de cultura Con el mensaje de salvación de la escritura La palabra es de vida como armadura Liberando al cautivo de esa atadura La verdad pura soy el mensaje Del camino estrecho, peregrinaje El Espíritu Santo en mi traje Cuerdero con Cristo, fino linaje Yo soy el mensaje pa' chamacos que se pierden En drogas y en alcohol detrás de papeles verdes Todo es money, oro, renda Que dan poco, que no perdan Sus principios y valores por dinero Juta por par de pesos vendió hasta el pintero De que vale la fama y la plata con un río Si por fuera está repleto pero por dentro vacío Yo soy, hoy voy a brindar amor al que lo necesita Y una palabra que entra en tu corazón Te devuelve la vida No me canso si avanzo sobre este mar Pues mi mensaje como bomba voy a detonar Es la paz que quiero transmitirte con mi canción Soy el mensaje que te traje Cuando escribo lo que vivo sin tapuj y sin tanto doblaje Cuando expreso lo que estoy sintiendo Si en mi Cristo es quien me guía Llegué y prueba sin aguaje El prebaje pa' que te relaje Con un ritmo caribeño pero sin libertinaje De mi compañía allí sucede el octanaje Ando predicando al mundo sin tener que andar de traje Un mundo tan real donde la mentira reina Donde más se parecen como cáncer Y eso es lo que premian Crece la ignorancia más la neceda esa dueña Yo soy el mensaje pero en callarme muchos se empeñan Y ando por ahí caminando Imperfectamente perfecto pero siempre su amor brindando En la senda voy madurando Mientras su venida se echa sus palabras sigo divulgando Yo soy el mensaje Viva Cristo en mí Vivo por lo que le soy allí En el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz Yo soy el mensaje Viva Cristo en mí Vivo por lo que le soy allí En el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz Vivo por lo que le soy allí En el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz Espejo de su gracia y de su gloria Un testimonio vivo exaltando su victoria Dándoles a todos un patrón a seguir Con nuestra conducta y nuestra forma de vivir Seamos honestos y siempre dispuestos Que nuestro testimonio no confunda al resto Que nuestras palabras se han pa' edificar La clarevidencia de nuestro padre es celestial Escucha lo que traje este viaje que viene Sin camuflaje, sin coraje Difícil que encaje Mejor que te baje El lenguaje en sus palabras Mi imagen como tatuaje Dejándole un solo en ramaje Mi largo me traje Un guerrero, un atalaya, a la falla Yo sí soy fiel Por eso me llamaron y dije Sí, Anthony Morales de sangre, nueva y natural Como saquiel De la hecha hasta la cruz Yo soy el mensaje por ti Yo soy el mensaje Viva Cristo en mí Vivo por lo que le soy allí En el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz Yo soy el mensaje Viva Cristo en mí Vivo por lo que le soy allí En el de que soy feliz Todo fue consumado en la cruz Mi padre, el escritor Yo, su mensaje Vulnerable e imperfecta hoja de papel Que solía ser Mas ahora soy manifestando amor En palabras, en acción Sé quién soy y hacia dónde voy Rendirme no es opción Débil, pero fuerte soy Pues su gracia me basta Y su poder en mí perfecciono La verdad, el camino y la vida Mis miedos se disipan Porque ando con el que escribe recto Sobre líneas torcidas Yo soy el lienzo y él es el artista Esto no es otro tema, es una vida Somos las diez pinceladas finas Somos la obra de arte Trazadas a su semejanza Enmarcadas a su imagen Cuidado Si vas a señalarme Pues de cierto de cierto te digo El que me ha visto a mí Ha visto al padre Yo soy la respuesta Yo soy el mensaje Un saludo 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 Un saludo